El llamado es para los padres de familia para que estén atentos a la asistencia para la segunda vacuna contra COVID-19 en la población menor de edad, que va desde los seis meses a menos de cinco años, y que semanas atrás recibieron la primera dosis y ya pueden acceder a la segunda. Es importante que todos los padres o encargados de los niños menores de cinco años revisen el librito de vacunas, porque es importante recordarles que el esquema se completa con tres dosis. Ahorita ya tocan la segunda dosis de los que se habían aplicado desde cuando empezamos con esta campaña de infantes, para que no pierdan, porque si no, entonces no se da la cobertura como debe ser. Seis meses a menos de cinco años, que son los últimos que se iniciaron para darle cobertura contra el COVID-19. Tras estas semanas de vacunación en esta población de seis meses a menos de cinco años, la respuesta alcanza cerca de un 50% de asistencia. La respuesta no ha sido la adecuada, tenemos una renuencia ahí como no clara, pero que sí está porque no tenemos la asistencia a los diferentes puestos, nos estamos trasladando con el equipo que da consulta de los EVAIs hacia todas las comunidades y esperamos que al conocer puedan asistir de verdad, porque esa vacuna está disponible y si es necesario también protegerlos a ellos. También está el acceso de la vacuna para las personas extranjeras que se encuentran en Pérez Celedón, sin importar el estatus migratorio. Es importante también que hasta diciembre de este año todo extranjero que esté en el país tiene derecho a vacunarse o pueda acceder a su vacuna indistintamente de la edad, cumple para todos los esquemas, nada más con su identificación, que se acerque al puesto de vacunación más cercano, que es una oportunidad que tenemos porque de ahí están aquí, todos estamos expuestos al virus y debemos protegernos adecuadamente. Sin importar la condición migratoria, cualquier persona que llegue, no importa el país, lo único sí es que con una identificación. En el área de salud también recordaron que en este momento no está a disposición la vacuna contra la influenza.